Música 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 Controlando nosotros esto wey Con eso ya Te la pelar Ooooo Referee, referee Sledge Por aquí Gracias. Ah, están tratando de abrir a... What? No way! Están tratando de abrir allá. Del otro lado, güey. Porque también reforcé allá. Este... Legends. Están entrando justo aquí, güey. En donde está la ventana grande de nosotros. Ya van a entrar, eh? Ya entraron, güey. Blackbeard en... Uy, colegio. Ay, como... Qué imposible, güey, Ash. Qué puta mentira. Blackbeard está en ventana. Ajá. Thermite está en la cocina. Y creo que es Twitch la última vez. Blackbeard está... Muy lejos. Legends, muy lejos, mi amor. A toda madre, güey. Ahí está. Bien, ya. Abajo. Ace? Ah, no, es verdad. Twitch debería estar en la parte de ti, Legend. Sí, güey, Ace. Mata al... Thermite. Oh, no, no. Ella está en la frente. Baz. Thermite. Él está en la ventana. Chinto. En la ventana. En la ventana. En la ventana. En la ventana. Él está dentro. Ace. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, por eso les dije que te lo dejaron. Ya gasté su C4. Ahí está. Ah! Lecían los dos. Reloading. Ahí está. Lo rocié. Mi último bala le dio. No, no. ¿Te dije que Fultín puede ser? ¿Qué pasa? What the fuck? Is block. Mi hijo, güey? No manches, me digo rafagazo a lo güey A ver, es que le da Yeah, he's on the back side of the SUV Now he's on the front He's right there He's right in between the boat 10 seconds remaining He's looking, he's looking Perfect 5 seconds left Baited the shot Bay peak, yeah A little bay peak